¡Increíble, eh! ¡Hostia, si hay que cogerse fuerte, eh! ¡Buenos días, chicos! Un día más aquí en Vietnam. Hoy estamos en Hoiang, que ya nos vamos a ir, pero no sin antes hacer esta maravillosa experiencia de los barquitos. Se llaman Basket Boats. Tienen una historia detrás bastante interesante, y es porque cuando los franceses colonizaron toda esta zona, empezaron a poner como muchos impuestos, impuestos a todo, a los fishermen, o sea, a los pescadores y así, y es por eso que entonces hubo un señor, un pescador, que se inventó esto, que era un basket. Entonces, como no era considerado barco, no le podían poner impuestos. El precio nos han costado 100.000 dongs, íbamos a estar 40 minutitos, y la verdad que la señora es súper maja, así que esperemos que nos lo pasemos muy bien, que yo creo que sí. Por suerte también está como un poquito encapotado, no hace mucho calor, así que perfecto el tiempo, chicos. ¡Vamos para allá! Bueno, pues ya estamos, preparados. Ya estamos en el barquito, llama bastante la atención que sean así como de coloritos, ¿no? La verdad que es súper divertido. Y es bastante estable, ¿eh? Sí, la verdad que sí, no es como el de la playa, ¿eh, chicos? Pero bueno, la verdad que el otro patrón era mucho más majo, ¿eh? Ese también te lo digo. El de la playa era hecho de plástico con bidones reutilizados, o sea, era más casero, imposible, y este sí que es oficial de bambú, en plan, se nota mucho la calidad, en plan, de que es estable, no entra agua. Es distinto, ¿sabes? Bueno, nos está diciendo el colega que esto es la flor del coco. Pues sí, la verdad. Es rara, ¿eh? O this one is coconut, ¿no? Eso de ahí, ¿no? Es loco, ¿eh? Pero eso no es coco. Está guapo, ¿eh? Vale. Una pala que no he paleado en mi boca. ¿Like this? ¡Qué cabrón! Es que me apaga y me hacen trabajar. Ah, la verdad que está increíble, ¿eh? ¡Que nos tocamos! Está muy guapo. El tío no entiende nada, o sea, no nos puede decir nada porque no habla inglés, pero bueno, nos entendemos con las señas, como la gran mayoría de gente aquí. Así que es verdad que está como muy, muy, muy masificado, ¿eh? Hay mucha gente, tío. Hay muchas barcas. No me esperaba que hubiese tanta gente, pero bueno, vemos que hay mucha gente en esta zona. También es uno de los destinos más populares aquí en Vietnam, ¿sabes? O sea, es como una parada obligatoria. Entiendo también que haya tanta gente por ese motivo. Al momento la experiencia está grandiosa. Está súper chula y claro, es una cosa que hay que hacer sí o sí. La cosa es que solo nos dejaban montar dos en la barca y por eso Suki no está. Y vamos a intentar a ver la exhibición esa que hacen, como dan vueltas así. Y eso dicen que está bastante, bastante mamón, güey. Increíble, ¿eh? Hostias, ya hay que cogerse fuerte, ¿eh? Hostias. Bueno, chicos, estamos ya aquí en la parte de la exhibición esta que te hacen. Nos han intentado convencer para montarnos, pero la verdad es que con la resaca que llevamos hoy está imposible. La verdad que, madre mía. Si ya me mareo un poco así, imagínate cuando me den ahí trepecientas vueltas. Y bueno, la excusa de Mandril es... Me he tocado la panza y claro, pueden pensar, oh, que no porque voy a vomitar o que estoy preñada. Y aquí la gente se piensa que estoy preñada, así que pues bueno, pues ya está. Así ya me marean. Honeymoon, honeymoon. Pero nada, está increíble, ¿eh? Está muy guapo, tío. ¡Ojo, ojo! Ahora vamos montando nosotros, ¿eh? No es lo mismo, pero bueno, mi colega, ¿eh? Hostias, me mareo ya. Hostias, ¿eh? ¡Stop, stop, my friend! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡No! Pero suerte, solo habrá pescado una bota, no sé cómo habrá pescado, que yo creo que no. A ver, no sé qué está haciendo este señor. Parece que va a pescar. Se han puesto aquí como un apartado, y al lado de los árboles estos, de las peras que serán de cocos. ¿Estás acabando por la cara? Que es pues su caña de pescar, chicos, de toda la vida, la verdad. Increíble. A ver, vamos a ver si pican. ¡Pirip, pirip! Yo creo que aquí, entre los árboles estos, se hará algún tipo de pescado, no sé, o un cangrejo o algo, porque está como mirándolo mucho. Creo que no todos llevan la caña de pescar, ¿eh? Nos ha tocado el pescador, el fisherman oficial. Así que, nada, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Ojalá pesquemos alguna cosa guay. Me toca a mí, está aquí. Vale, mi colega pesca un cangrejito. ¡Epa! ¿Qué es? ¡Qué grande! Y se esconde debajo de su pie. ¡Ese puto amo! Eran cangrejas, en verdad, ¿eh? Pero mira, ¿eh? Se lo esconde ahí, en el pie, ya lo va por el culo. ¡Oh! Difícil, my friend. ¡Oh! ¡Qué grande! Increíble este señor, ¿eh? No dice nada, pero las mata callando, ¿eh? ¡Bien! Ok, my friend. Bueno, chicos, hemos acabado ya la experiencia esta del básquetboot, y la verdad que ha estado bastante chulo, ¿eh? Muy majete el tío. Podemos ver que son como empresas muy familiares, o sea, esta misma gente que viven aquí al lado son los que tienen los barquitos y tal, así que es interesante, y yo qué sé, y está bien para colaborar también siempre con la economía y así. Sí que es verdad que te cobran 100, que es la barca, y 30, que están ellos obligados a cobrarte por el gobierno, que es como una tasa, supongo, que les tienen puesta y así. En total que nos ha costado 4 euros por persona. Vale la pena, la verdad, ni que sea 40 minutos dando vueltas, pues yo qué sé, tío, la verdad que está guay. Ahí es la experiencia, o sea, que si venís aquí tenéis que hacerlo sí o sí. Y ahora ya nos toca coger un bus, que ya tenemos reservado, que nos vamos al próximo destino, chicos. Bueno, mi gente. Bye, bye. Nos vamos ya de la zona del Riachuelo. Hoy, por suerte, solo tenemos dos horas de bus, así que a la tarde veremos alguna cosilla, así que nos vemos en un rato. Chao. Bueno, chicos, estamos ya esperando el bus, estamos aquí en esta especie de parada, la verdad que es un poquito rara, pero bueno, no sé, nos la ha reservado la chica del hotel, así que habrá que confiar. Hay mucha gente esperando, así que nada, al menos no sé cómo será el bus, pero sabemos que llegará. Bueno, chicos, ya llegamos a Hue, estamos en bosca del hotel, lo teníamos justo al lado de la estación, así que hemos ido a pie, y tocará ir a comer porque tenemos una hambre de locos. La ciudad se ve también como bastante grande, lo importante, lo iremos a ver mañana, hoy que llegaremos un poquito y veremos a ver qué tal. Y mira, ya llegamos justo al hotel. Vamos para allá. Oh, al fin. Muy cansados, chicos, pero bueno, es lo que hay, se la vi con Sha, hay que investigar, así que nos vamos a investigar qué es lo que hay por aquí. Bueno, mi gente, ya estamos en Hue, o la ciudad imperial, así la llaman, pero como siempre es bastante de noche, no vamos a tener oportunidad de descubrir qué esconde la ciudad hasta mañana por la mañana. Aquí tenemos que ver la parte antigua y histórica de la ciudadela. Tenemos por aquí detrás estas esculturas de unos dragones, creemos que es por la celebración del Año Nuevo, pero tampoco estamos en el mundo. Eso sí, son bastante bonitas y deslumbrantes, como siempre, que les encantan las luces. Eso es, así que nada, lo primero que hemos hecho es coger el tren para mañana, así que ya veréis nuestro próximo punto. Y pues eso, vamos a ver un poco lo que es el hometown de aquí, ya que está todo cerrado, vamos a ver eso. Así que, let's go. Increíble, están jugando aquí a un juego que es mortal, está espectacular, le dan como con el taconcillo de atrás, está increíble, qué guapo. Ya lo vimos jugando otro día los chavales, pero hay uno que maneja que flipas. Una de las cosas que odio de estos signos, no entiendo por qué, no entiendo por qué, no entiendo los restaurantes ponen la música tope, tío, y me molestan. ¿A quién le apetece comer con este músico? Si me dicen que estoy tomándome una copita y tal, pero la gente comiendo con este músico, no entiendo nada. Eso sí, vamos a parar a comer, pero en un sitio más tranquilo. Bueno chicos, ya hemos cenado, la verdad que hemos cenado en un sitio bastante top, la verdad que me ha gustado, un poco spicy, pero bueno, ya sabemos que son gajes del oficio en este sitio, la gran mayoría de cosas siempre están un poquito spicy. Estamos ahora como en una calle donde hay pubs y cócteles y así, y hay mazo, mazo gente, los que van con el carrito este rollo bici, te ofrecen mandanguita, la verdad que no me lo esperaba. Y no de un tipo, sino de varios, lo tengáis en cuenta y que tenéis que tener mucho cuidado con eso, porque imagino que aquí será súper ilegal, así que decir que no a las cosas malas. Bueno chicos, callejeando nos hemos encontrado una tienda de ropa vintage, y está increíble, hay mazo cosas, y la peña en verdad que tiene un rollazo, la verdad que me mola el sitio, está bastante guapo, igual podemos encontrar alguna camiseta de estas de fútbol así guay. Esto está cabrón, ¿eh? Bueno chicos, que putada, la gorra que me molaba, que es esta, que es la de Bhutanclan, tío, está increíble, la ni güera de Bhutanclan, no la tienen en venta, tío, de hecho es del payo. Y el Suki también ha encontrado una de Drew, que es la marca del Justin, y tampoco está a la venta, tío, qué cojones, las dos piezas que nos han molado, justo, qué verga. Bueno chicos, estamos ya en el hotel, reventados, la verdad, este calor, la verdad que te deja agondado, así que nada chicos, eso, darle mucho amor al vídeo, darle like, suscribiros, compartirlo con la persona que querríais viajar a este sitio, y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, chao. Es lo mismo, pero, bueno, mi colega, ¿eh? Hostia, que me mareo ya, yo me mareo. Stop, stop, my friend, oh my god, no, no, no.